hola amigos otro año que se van y otra oportunidad para nuevas esperanzas nuevos sueños y nuevas metas que tengamos es lo hermoso de estas fechas termina algo pero empieza algo mejor eso así así lo pienso y así lo debemos de tomar en este vídeo es para compartir algunas experiencias personales que tengo que les mencioné en el blog que puse en el internet con respecto a las metas y qué hay detrás de las metas que nos proponemos al empezar el año o en cualquier momento determinado a continuación voy a voy a compartir con ustedes unas experiencias personales con unas metas que me propuse y que y que terminé una de mis primeras metas fue el ser cinta negra en taiwondo pero muy pocos saben que empecé el taiwondo cuando tenía 11 años una meta sumamente importante en mi vida fue llegar a ser oficial de la armada de méxico y para ello ingresé a la heroica escuela naval meditar cuando tenía 15 años y terminé la carrera después de 5 años como cadete una de las metas que me cambió la forma de ver el mundo es llegar a pertenecer a las fuerzas especiales de élite pero para alcanzar esto tuve que prepararme física y psicológicamente por tres años una vez viviendo en eeuu una de las metas trazadas fue el terminar una maestría en ciencias computacionales para ello tuve que tener otro título profesional en ingeniería de la computación y dedicar cuatro años a la maestría ahora que ya compartí estas estas cuatro metas estas cuatro experiencias personales que me propuse y que alcancé en mi vida estoy seguro que ustedes también tienen sus metas que han logrado exitosamente en su vida o en el año que acaba de estar por terminar más sin embargo como lo mencionen y lo menciona en el blog es importante en estas fechas sin nuestras vidas fijarnos metas de otra forma no sabemos hacia dónde nos dirigimos tenemos que fijarnos una meta y trazar el camino hacia dónde vamos pero eso no es todo hay que reconocer los factores fundamentales que influyen en el logro o el fracaso de esas metas lo menciona en el blog cuáles son esos compromiso sacrificio disciplina dedicación consistencia esos factores hay que reconocerlos hay que analizarlos al mismo tiempo hay que fijarnos en tiempos realistas y analizar las habilidades y talentos que tenemos estoy seguro como dicen por ahí que si yo lo hice ustedes lo pueden hacer es por eso que comparto mis experiencias personales porque sé que mucha gente que tiene sueños que tiene objetivos metas grandes por alcanzar muchas veces lo único que necesitamos es que alguien nos diga que si se puede y es el motivo de este vídeo de esta de compartir mi vida con ustedes yo todavía no he llegado a donde quiero llegar y yo sé que muchos de ustedes están trabajando duro para llegar a donde quieren llegar lo que el mensaje que les quiero decir es de que si ustedes se fijan metas analizan los factores fundamentales para lograrlas analicen reconocen sus habilidades y fijan un tiempo determinado ustedes pueden alcanzar sus metas estoy seguro analizan los factores Gracias por ver el video.